Bienvenidos a uno de los sitios naturales más impresionantes que tiene Guatemala. Un lugar mágico y encantador, lleno de adrenalina y aventura, en medio de un bosque virgen, aguas cristalinas y colores sorprendentes. Llegamos a Laguna Brava, uno de los cuerpos de agua más grandes de nuestro país, rodeada de imponentes cerros, cenotes, cascadas, cuevas y múltiples nacimientos de agua. Esta es una de las aventuras más espectaculares que hemos vivido en nuestra travesía por el país de la eterna primavera. Ubicada a 443 kilómetros de la ciudad de Guatemala, en jurisdicción de Aldea El Aguacate, en el municipio de Nentón, Huehuetenango. Nosotros hicimos el recorrido en motocicleta saliendo desde la capital, tomando la carretera interamericana. Por cuestiones de logística, nos desviamos hacia Santa Cruz del Quiché utilizando la nueva ruta. En el cruce que divide la carretera hacia Huehuetenango, nos reunimos con Patrick Rodríguez, suscriptor y seguidor de Tujal Radio. Pasamos por la cabecera departamental de Huehuetenango y nos volvimos a incorporar a la carretera interamericana rumbo a la Mesilla. Kilómetro a kilómetro avanzamos disfrutando del recorrido en medio de paisajes singulares. Al llegar a Camoja, cruzamos hacia la ruta que lleva a Nentón y frontera gracias a Dios. En el ingreso a la población de Nentón decidimos tomar un descanso y tuvimos la oportunidad de saludar a otro seguidor de las plataformas de Tujal Radio. Aquí está la aventurera. Frontera gracias a Dios. Estamos a casi 400 kilómetros de la ciudad de Guatemala. Nos llamó la atención tomarnos una instantánea por acá, estacionados por este lado, paró este tuk-tuk. Y esto es lo que nos motiva a seguir recorriendo Guatemala. Pues aquí venía yo entrando al pueblo cuando me di cuenta de que acá estaba Tujal Radio. Entonces me decidí parar y rectificar pues que sí son ellos. Buena onda por la invitación Jonathan. Ahí está Jonathan Tuktuquero. Ya había escrito en la página, ya le habíamos dicho que si la vida lo permitía veníamos aquí a Nentón. Y aquí estamos, vamos a Laguna Brava, ya lo saben ustedes. Y nos estacionamos a medio camino y Jonathan nos ha identificado. Continuamos nuestra ruta apreciando las panorámicas características del departamento de Huehuetenango. Observamos colinas salpicadas con enormes rocas. Aunque el viaje es largo, tiene su lado bonito porque nos lleva por un paisaje variado. Tras incorporarnos momentáneamente a la franja transversal del norte, finalmente ingresamos a Aldea El Aguacate. Buscamos el centro de información y pagamos los 25 quetzales de tarifa para continuar. Se atraviesa toda esta pequeña población, se encuentra este centro de información donde se paga 25 quetzales independientemente que sea guatemalteco o extranjero. Bien por los comunitarios porque en algunos lados pues las tarifas son distintas. Nosotros ya hemos realizado el pago correspondiente, ahí está el sello, ya estamos haciendo las últimas coordinaciones y junto a Patrick Rodríguez vamos a continuar la travesía en las motocicletas para llegar hasta la orilla de la laguna. Recorremos los últimos 7 kilómetros de camino de terracería en busca de llegar hasta las aguas turquesas. La neblina y el ambiente frío nos acompañan en este último tramo en motocicleta. El recorrido desde la capital toma aproximadamente 12 horas dependiendo del ritmo y el tráfico. Hasta que finalmente llegamos al mirador, donde tuvimos el primer contacto visual con la laguna. Un descenso prolongado es la señal que nos indica que ya estamos cerca del destino final. Desde lo alto quedamos impresionados por el paisaje que forma la laguna en medio de imponentes cerros. Tenemos en frente la espectacular Laguna Brava. Hasta aquí llega motocicleta, vehículos y está la vista de Laguna Brava. Vean, hemos llegado en este atardecer y vamos a avanzar junto a ustedes en este tramo. Así que sean bienvenidos a una aventura más recorriendo las maravillas de Guatemala a través de la pantalla de Tujal Radio, ya sea en Facebook o en YouTube. Hoy venimos para quedarnos a acampar y vamos a bajar hasta tocar las aguas para decir ¡Por fin hemos llegado! Ahí están las lanchitas en las que ustedes pueden ir a recorrer. ¡Majestuosidad, señores! ¡Y aquí están las aguas de la Laguna Brava! Agua prometida, tierra prometida. ¡Más de 400 kilómetros para esto, señores! ¡Llegamos! ¡Y lo vamos a disfrutar! ¡No se despegue de la pantalla de Tujal Radio porque esto apenas comienza! ¡Fuimos afortunados en llegar en medio de un excelente clima y día de poca afluencia de visitantes, lo que nos permitió acampar en un lugar privilegiado. Disfrutamos de la paz que inyecta la naturaleza y observamos un atardecer único, esos momentos por los que vale la pena recorrer cientos de kilómetros. Con el inicio de un nuevo día, arrancaba para nosotros lo que sería una de las jornadas más memorables de nuestra existencia. Sean bienvenidos al día 2, hoy será el más espectacular de esta aventura. Nos disponemos a embarcarnos para el recorrido de 3 horas, visitar 3 cenotes y una catarata. Suena atractivo, por eso mismo hemos adquirido ese recorrido con los comunitarios a un costo por dos personas de un poquito más de 500 quetzales. Vamos diciendo esos datos para que ustedes tengan idea de los recursos que se pueden invertir durante esta travesía. Son 160 por persona y 230 para el remador, es decir, por el alquiler de la lancha. Ya está casi listo nuestro remador y nos vamos a internar a la Laguna Brava y ese color turquesa que nos fascina. Vean, no sé si logran captar, pero allá están los peces. Es tan clara el agua, tan limpia el agua, que se miran los peces. Vean. Qué alegría que en nuestro país aún existan afluentes y recursos naturales sin contaminar. Con los chalecos salvavidas listos, allá está Patrick. Aquí está nuestro remador. Don Miguel es quien nos va a acompañar nosotros subiendo, abordando y acomodándonos acá. Ellos tienen su propio sistema de seguridad. Nos dice que como solo somos dos, uno está atrás, uno está delante y él en medio. ¡Nos vamos! A disfrutar, señores. Por eso es importante el venir, visitar y tratar de colaborar con los comunitarios porque ellos se ganan la vida de esta manera. Se las han ingeniado ya que la madre naturaleza les regala este tesoro y ellos, con el paso del tiempo, han creado este tipo de travesías. Este afluente natural está a 1,142 metros de altura sobre el nivel del mar. Forma parte de una serie de 60 lagos, lagunas y cenotes que se distribuyen entre el noroccidente de Guatemala y parte de Chiapas, México. Es el segundo cuerpo de agua más grande de nuestro país después del lago de Atitlán. Tiene 8 kilómetros de largo y en las partes más hondas hasta 100 metros de profundidad. La mayor parte del tiempo el color es turquesa. Sin embargo, sus tonalidades son cambiantes debido a la situación climática del lugar. Realmente es una experiencia única el poder realizar esta actividad. Ahí está Patrick, que se ha decidido a remar. Ha tenido que aguantar un poco más. Y es que los guías entienden que esta es parte de la aventura. Y si usted se considera apto y con conocimientos y con la fuerza para remar, ellos con mucho gusto le ceden un momento. Patrick lleva 30 segundos. ¡Vean cómo está el color del agua, señores! ¡Qué experiencia más bonita la que estamos teniendo! Ha valido la pena cada uno de esos 400 kilómetros que hemos recorrido desde la ciudad de Guatemala y un poquito más de 12 horas. Recuerden que hemos llegado aquí en motocicleta. La laguna es conocida por los locales como Oun-Nahab, en el idioma maya chuj. Ob significa brava y nahab se traduce como laguna. Los ancestros de este sector empezaron a llamar a la laguna con el seudónimo de brava debido al sonido que causan sus aguas en ocasiones, ya que al entrar en contacto con el viento a ciertas horas del día, el agua se agita fuertemente y ese sonido se llega a escuchar hasta las lejanías. A pesar del origen de su nombre popular, las aguas permanecen en calma la mayor parte del tiempo. Es más, durante nuestra visita pudimos observar que se asemeja a un tranquilo espejo del cielo. Si usted tiene una balsa, lo puede traer, hacer el recorrido en su propia balsa, pero evidentemente tiene que tener los conocimientos y con el acompañamiento de un guía. Si se trae su propia balsa, siempre hay que pagar un derecho para poder navegar en estas aguas. Nada más que no sea de motor. Aquí está totalmente prohibido todo lo que tenga que ver con motor. Nada que tenga motor a puro remo. No, porque llevan años y años, cientos de años ellos cuidando el agua para que mantenga su color. Vean qué cristalina, qué espectacular. Y aquí es el lugar a donde hemos llegado y aquí empezaremos a caminar. Vean los peces, ahí están los peces, esperándonos y dándonos la bienvenida. Han sido ocho kilómetros los que hemos recorrido desde que salimos donde hemos acampado hasta este lugar. Y vamos a llegar a este muellecito que está medio inundado. Vean los peces. El recorrido completo dura alrededor de cinco horas. Y eso permite conocer los tres impresionantes cenotes interconectados en medio de un bosque virgen. ¡Qué aventura! ¡Qué belleza! Prácticamente estamos caminando entre las aguas que recorren las montañas y que alimentan el río. Nos dice don Miguel, que es nuestro guía, que esta agua ellos la consumen con toda confianza. Cuando se les antoja, nada más se pega en la agachadita y... a tomarla. ¡Bienvenido al primer cenote, caballero! ¡Color verde! ¡Númer uno! ¡Wow! ¡Qué genial! ¡Vean ustedes el color de este cenote! ¡No! El sentimiento que nos invade en estos momentos es de mucha emoción, de mucha alegría, de mucho orgullo por ser guatemaltecos. ¡Vean el color de esa agua! ¡Repetimos! ¿Valen la pena esos 400 kilómetros desde la ciudad de Guatemala? ¡Ah! ¡Ah que no! ¡Vean! Así es como se alimentan estos cenotes. Este es conocido como cenote verde. Es el primero que visualizamos durante el recorrido. a tan solo 3 minutos de haber iniciado la caminata. Después de habernos sorprendido con el primer cenote, no se emocionen mucho porque viene lo mejor, nos dice Don Miguel. A ver, pues, avancemos. Y solo el camino ya es toda una aventura. Tienen que venir preparados, señores. Zapatos para caminar en el agua, ropa extra, esta es otra vista del mismo cenote. ¡Vean! Pero desde otra perspectiva, desde otro ángulo. Seguimos avanzando por acá, caminando por estas aguas cristalinas. En busca del segundo cenote. Por momentos, nos salimos del agua y la travesía es en esta selva. selva virgen en los alrededores de la Laguna Brava. que felicidad la que sentimos y aquí estamos avanzando. Saludos, Patrick. Ahorita estamos visualizando el segundo y nos emociona porque Don Miguel va hasta adelante y nos viene ya casi que gritando en el sentido que nos dice vean, ya llegamos y es más turquesa. ¡Oh! ¡Hombre! ¡Ah! Sean ustedes bienvenidos al segundo cenote. ¡Wow! ¡No, hombre! ¡Ya! Me quedo sin palabras. ¡Disfrútenlo! Y es el turno de apreciar el cenote turquesa. Es el más grande de los tres que existen en esta zona. ¡Vamos! Desde que nos embarcamos Don Miguel nos dijo el tercero es el más espectacular y lo sigue sosteniendo. Para allá vamos. Señoras y señores, damas y caballeros, niñas y niños, amantes de la aventura y de los reportajes de Tujal Radio, sean ustedes bienvenidos al tercer y último cenote. en los alrededores de Laguna Brava. Bendito sea Dios que nos da la oportunidad, la vida, la salud y los recursos para poder estar aquí y disfrutarlo. Nos ha tocado un clima majestuoso, soleado. Por cierto, yo pensé que Laguna Brava era área fría y no. Es caliente. Estamos como que en la zona costera fronteriza con México y aquí está. Vean ese color. Señoras y señores, el tercer y último cenote del recorrido. Este es conocido como cenote azul, denominada la joya de la corona. Es el más célebre de Huehuetenango. Sus aguas transparentes provocan una fantástica experiencia. Tras conocer y quedar asombrados por la belleza de los cenotes, la travesía continúa hacia una sorprendente cascada que sirve como broche de oro a esta gran aventura. Cuánta riqueza natural. vean esto. Vean esto. Esto es genial. Cuánta belleza. Juan. Vean ustedes. Por favor, vengan a apreciar esta majestuosa expresión de la naturaleza. Apoyemos a los comunitarios que han tenido como regalo de Dios esta caída de agua. Que ellos protegen y cuidan, pero que también lo ven como una fuente de ingresos. con la visita de las personas. ¿Y quién no va a querer venir para acá? Por Dios santo, cuánta belleza. Bendito sea el criador estar aquí no tiene precio. Y me quedo sin palabras ante tanta belleza. vean es que a donde quiera que llegamos el agua es tan clarita. El agua es tan cristalina. Y lo mejor de todo es que se pueden meter a bañarse. Se pueden adentrar en cualquier lado, en la laguna, en los cenotes, en esta cascada, en esta piscina natural. Está permitido bañarse. Esto está. Por favor, vengan a hacer esta travesía. Vale la pena. y el agua no está tan helada. Sí está frita, pero aguantado. ¿Y saben qué? ¡Patrick! ¡Ahí está Don Miguel! Se animó. En cercanías de la cascada o este complejo de caídas de agua hay una cueva que por una módica cantidad extra no lo incluye el tour. Pero si ustedes lo quieren realizar se lo pueden pedir a su guía. En el caso de nosotros, Don Miguel muy amablemente nos ha traído. Muchas gracias, Don Miguel. Y vean esta cueva. esta es la cueva. Vean. Aquí hay guau. Vean ustedes esto. Esto es de los que nunca antes visto a través de ningún otro contenido. porque es primera vez que se filma aquí según lo que nos indica Don Miguel. Vean. Genial. Vean esas formaciones. Cuántos siglos que los expertos nos digan para que se formen esas caídas de agua. Esas tienen un nombre. Estalactitas. Vean. Hay murciélagos arriba. Vean esto. Dios. Recuerden que por una módica cantidad extra los traen a conocer esta cueva. Se lo tienen que pedir a su guía. Vean eso. Formaciones rocosas de abajo y de arriba. Pues Alfredo creo que el viaje fue más que satisfactorio. Superó las expectativas que traíamos en cuanto a la belleza natural del lugar. Pues la laguna muy bonita. las vistas que tiene los cenotes la catarata el chapuzón que nos acabamos de dar para terminar acá en la en la cueva la verdad es una una atracción pues que no es tan conocida y tan común verdad definitivamente pues vale la pena el viaje para venir a conocer una de las tantas revistas que tiene Guatemala la verdad y acá pues tenemos guías bastante amables conocen bien toda el área y el recorrido que nos han dado pues creo que no tiene nada más que pedirle verdad aquí somos colaboradores capacitados y motivados para tener excelentes resultados y para que el turista vaya satisfecho a su lugar a donde viene porque que valga la pena porque hay gente que vienen muy lejos y pues que valga la pena los recorridos que hacen y aquí entre aquí por tenemos formado o sea la comunidad tiene formado un comité de turismo que tienen y los comités de turismo trabajan solo entre ellos está el alcalde auxiliar y el comité de tierra el el cocode está bien organizado por cualquier cosa verdad pues les invitamos que vengan y los que todavía no pues este vale la pena el viajecito llegar hasta aquí de esta manera es como vamos finalizando nuestro recorrido con el sentimiento de agradecimiento al creador por darnos esta oportunidad y también a muchas personas que nos motivan con sus comentarios en especial quiero saludar a un amigo y hermano sacapulteco radicado en Boston Massachusetts saludos a Tomás Us hasta allá en Boston gracias amigo por estar siempre pendiente de nuestras entregas por tus comentarios por tus motivaciones al igual que todos los que nos escriben y nos dejan su comentario nos animan a continuar con estas travesías para nosotros el Tujal Radio se convierte en un orgullo poder llevarles a ustedes dondequiera que se encuentren estas travesías mojados hemos caminado en el agua hemos recorrido 400 kilómetros en motocicleta desde la ciudad de Guatemala pero el orgullo de tener esto en territorio guatemalteco lo recompensa sus comentarios el que se suscriban a nuestro canal en YouTube el que le den like a nuestra página lo complementa todo porque se siente bonito tener esa interacción con ustedes y ver que se ha formado una bonita comunidad en Tujal Radio de estos amantes de las maravillas que tiene Guatemala los pueblos mágicos porque nos dejan su comentario y están a la espera de cada una de las entregas en nombre del equipo de Tujal Radio y de todas las personas que hacen posible cada una de las entregas muchas gracias esta vez desde Laguna Brava y sus tres cenotes y la catarata para Guatemala y el mundo hasta una próxima